Muy buenas tardes, diputadas y diputadas, integrantes de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Los medios, personas que nos escuchan a través de los diferentes medios, muy buenas tardes. Soy una ciudadana chetumaleña y bueno, cuento con, considero que soy la persona idónea para ocupar la titularidad del órgano interno de control. del sistema anticorrupción del Estado de Quintana Roo, ya que cuento con la licenciatura en contaduría por el Instituto Tecnológico de Chetumal y tengo la licenciatura en Derecho por el Instituto Universitario de Alta Formación. De la misma forma, acabo de concluir la maestría en Auditoría Gubernamental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi trayectoria está respaldada por más de 25 años de experiencia, de los cuales 20 de ellos me he dedicado a la auditoría gubernamental, que es lo que más me apasiona. Dentro del Poder Legislativo, inicié siendo auxiliar de auditor, hasta llegar a la Dirección de Fiscalización, a la Administración Pública Central y Auxiliar de la entonces Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoría Superior del Estado. En el Poder Ejecutivo, en la Secretaría de la Contraloría, fui la Coordinadora General de Auditoría. Y bueno, me he desempeñado en las titularidades de los órganos internos de control de los diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública. Pertenezco al Colegio de Contadores Públicos y estoy certificada en la disciplina de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, la cual es avalada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Esta certificación me exige una capacitación continua para poder continuar con ella. De hecho, la certificación garantiza la capacitación y el profesionalismo de nuestra profesión. De igual manera, considero que soy la persona idónea porque tengo los conocimientos técnicos y la capacidad para realizar el trabajo del órgano interno de control. De la misma forma, tengo la experiencia y el compromiso para contribuir con nuestro Estado. De la misma forma, a fin de poder contribuir al fortalecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas que se realizan a través de la fiscalización y el control de los recursos que son asignados y son operados a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Por ello, considero que, de ser la titular del órgano interno de control, promoveré la capacitación, igual la modernización tecnológica y realizaré las gestiones que sean necesarias para el buen desempeño de las funciones y de las facultades que tienen encomendadas este órgano. Impulsaré la parte de las acciones permanentes que ayuden a asegurar la integridad y el compromiso ético de los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva. Mi objetivo es sentar las bases para que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado cuente con un órgano interno de control moderno, a la vanguardia y que cumpla con las expectativas y las exigencias del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, licenciada Rosa María. Compañeros, ¿alguien desea hacer alguna pregunta a nuestra aspirante en este momento? Yo quisiera preguntarle si sabe cómo se conforma el Sistema Estatal Anticorrupción. Bueno, el Sistema Estatal Anticorrupción está conformado por un comité coordinador y el Comité de Participación Ciudadana. Así está conformado el Comité Estatal de Corrupción de nuestro Estado. Ok. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y desde luego por haber participado en esta convocatoria. Gracias. Muy amable. Con su permiso. Muy buen día.